Lo han paseado atado a una rueda, y lo han dejado así expuesto mientras tomaban café en un bar. Que todo el mundo viera su hazaña. Veo esto y siento vergüenza de mi país. Así ha criticado en Facebook el líder de ECO, Juan López de Uralde, la última actuación de unos guardias del medio rural del Consejo de Allande, Asturias. El animal muerto ha sido atado a la rueda de repuesto de la parte trasera de un 4x4 y exhibido por toda la zona como si fuese un torfeo mientras los funcionarios descansaban en una bar. La Asociación Profesional de Guardas del Medio Natural del Principado de Asturias, AGUMNPA, ha tachado la instantánea, como, sacada de otros tiempos, tiempos de alimañeros, y ha añadido que, recuerda a hechos pasados que no deberían volver. La actuación de los agentes también ha sido condenada en las redes sociales por cientos de usuarios y en la plataforma chance.org ya se están recogiendo firmas para que se expulsen a los responsables en caso de que no den ninguna explicación por esta aberración. La asociación también ha aprovechado el suceso para criticar el trabajo de la administración del Principado al emplear, asalariados al servicio del político de turno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!